Yeah Junior Yeah, yeah, yeah Cara de malandrojico y cuerpo de modelito Ella es una sata, le gusta pasarla rico Tiene toda la cara de que le gusta el delito Es una sesión maniática, le gusta lo maldito Y quiere tum 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 Y yo le doy tam 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 A ella le gusta el tum 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 Y yo le doy tam 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 Tan duro que la partí, como partí este beat Yo estoy puesto pa' ti, y tú estás puesta pa' mí Entonces dime que sí, ¿por qué me pones así? No lo tengo que pedir, ya sabes qué voy a decir Cara de malandrojico y cuerpo de modelito Ella es una sata, le gusta pasarla rico Tiene toda la cara de que le gusta el delito Una sesión maniática, le gusta lo maldito Y quiere tum 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 Y yo le doy tam 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 A ella le gusta el tum 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 Y yo le doy tam 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 Tantas tiran pero yo no copio Solo quiero con vos, eso es obvio Cara de ángel pero eres un demonio La beso y se me ve a todos los oblios Baby dame de tu haul, me gusta tu baby doll Yo te doy el tramador, yo no soy un tramador Hoy la cama para dos, y lo hacemos para dos Todo esto es para vos, se me para con tu voz Cara de malandrojico y cuerpo de modelito Ella es una sata, le gusta pasarla rico Tiene toda la cara de que le gusta el delito Es una sesión maniática, le gusta lo maldito Y quiere tum 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 Y yo le doy tam 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 A ella le gusta el tum 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 Y yo le doy tam 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 F*** el Bech Cmon bey 0